hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 504 allá vamos la dura batalla entre neobim y piechar cuál ganará de los dos cuál es el entorno de desarrollo perfecto pues ya te digo desde este momento que no te lo voy a aclarar ya te digo que al final más o menos vas a salir con la misma duda con la que acabas de llegar a este episodio del podcast pero bueno tampoco te preocupes porque seguro que te aclaró cosas o por lo menos lo que te vas a llevar es mi experiencia luego lo mejor y lo más sensato es que pruebes tantos entornos de desarrollo como quieras siguiendo las instrucciones que te diré al final del podcast y que te aclararán básicamente cuál es el que tienes que elegir pero ahora te estarás preguntando bueno y este hombre porque ahora viene a preguntarme o cuál o por qué viene a defender o porque viene a anteponer uno frente al otro con porque viene a ver cuál de los dos entornos de desarrollo es mejor si neobim o piechar bueno esto es sencillo y es que en las próximas semanas en atareado punto es aprovechando las meses de verano que seguro que está súper ocioso y no sabes qué hacer he pensado que lo mejor es profundizar en python en meternos de lleno dentro de este maravilloso lenguaje de programación para que lo disfrutes y le saques el máximo partido posible porque no solamente se trata de hacer cuatro cosillas sino se trata de hacer cosas complicadas se trata de sacarle el máximo partido y de aprovechar todas las ventajas que tiene este lenguaje de programación seguro que en un momento determinado te has planteado para hacer determinadas cosas como web scrapping en web scrapping si me refiero a esto de mirar en páginas web y sacar información de esas páginas web sin tener que estar tú haciéndolo o automatizar determinados procesos que tienes en casa o mil cosas que puedes hacer con python y no solamente esto también puedes hacer determinadas automatizaciones determinados programas determinados lo que tú quieras utilizando o piso porque piso una de las grandes ventajas que tienes que te permite hacer casi cualquier cosa que te puedas imaginar desde una página web hasta una monitorización de un servidor por decirte un par de cosas pero no solamente esto a lo mejor te ha picado también el tema de la curiosidad por aprender este lenguaje de programación python por el hecho de que hoy en día se ha puesto tan de moda con la inteligencia artificial digamos que la inteligencia artificial ha tocado con la varita mágica a este lenguaje de programación con lo cual todavía hay más incentivos para aprender este lenguaje de programación dicho esto si no tenías bastante motivos para aprender este lenguaje de programación si no tenía suficiente bueno pues aquí he venido yo para darte todavía más razones y motivos para aprender este lenguaje de programación y claro una vez metidos en aprender un lenguaje de programación probablemente te estés preguntando ya y con qué programo no me refiero al lenguaje sino con qué herramienta voy a programar con qué herramienta voy a materializar todos esos esas ideas todas esas maravillas que tengo en mi cabeza las voy a plasmar en un programa cómo lo voy a hacer pues aquí te traigo dos herramientas te traigo por un lado a paychart y por el otro lado te traigo a neobim son dos entornos bueno no sé si llamarlo por lo menos a neobim un entorno de programación pero bueno son dos herramientas que te van a permitir programar pero desde dos enfoques completamente distintos uno te trae una herramienta completamente preparada como es paychart que básicamente lo único que tienes que hacer es iniciar paychart y ponerte a programar y otra que es neobim que básicamente si te puedes poner a programar pero no vas a tener todas las herramientas apoyo utilidades que te ofrece paychart pero que te va a permitir otra cosa que es personalizarlo y adaptarlo exactamente a tus necesidades quiero decir que con una probablemente empieces a programar ya y con la otra vayas a tener que invertir un tiempo importante en personalizarla pero con la que una vez personalizado vas a ser mucho más eficiente y productivo que con paychart ahora cabe comparar exactamente cuánto tiempo tienes que invertir para que una cosa funcione tan bien como paychart o es mejor quiero decir o todavía le saques mucha más productividad porque lo tengas perfectamente personalizado esto es algo que te cuentas habitualmente y con lo que ya soy muy pesado que es con la parte de personalizar tu entorno de escritorio personalizar tus herramientas ponerle tus atajos de teclado porque te van a permitir ser mucho más productivo pero en como contrapartida lo que te vas a encontrar es que pues vas a tener que invertir ese tiempo en hacerlo y esto es un poco lo que me he encontrado y la raíz de este episodio del podcast aparte de lo que te he contado al principio es decir que voy a invertir mucho más tiempo en python las próximas semanas no solamente es esto sino que además hace un par de días con la migración de manjaro a arch linux con esta migración pues lo que me he encontrado es que hay algunas herramientas que he tenido que ir actualizando renovando y los últimos dos días he estado realizando algunos cambios en neobim que es mi aplicación por defecto mi herramienta por defecto para escribir guiones de podcast escribir artículos en el blog escribir no sé qué programar ya sea en python php javascript rast todo lo hago con pichar para el proyecto atareado punto es bueno pues como te decía en estos últimos días con la migración de manjaro a linux pues me he encontrado con que pues llevo unas dos horas o tres horas o cuatro horas dedicada a personalizar de nuevo el neobim porque lo que me di cuenta es que tenía los atajos de teclado desperdigado desperdigados por distintos módulos por distintos complementos que tengo instalados en neobim claro esto pues me daba una poca visión o una visión parcial de todos esos complementos de todos esos atajos de teclado y he decidido agruparlos todos bajo un único complemento que se llama wiki que me permite gestionar todos esos atajos de teclado y ahora dirás atajos de teclado que los tienes que configurar si neobim te permite igual que otras supongo que para echar también modificar y personalizar todos los atajos de teclado pero es que tienes tantos atajos de teclado que prácticamente llena un complemento por sí es decir tienes un complemento que se dedica a gestionar los atajos de teclado hasta ese punto llegamos hasta ese punto de personalización llegamos bueno pues llegados a este punto y ya convencido de que tienes que empezar a programar en python ya convencido de que necesitas un entorno de programación ahora te estás preguntando y qué entorno de programación elijo esto es difícil porque al final cada uno pues tenemos nuestras manías tenemos es como todo el mundo cada uno tiene su nariz y cada uno con su nariz hace lo que quiere pues con los entornos de programación básicamente es lo mismo con las herramientas que tienes que utilizar es un poco lo mismo a lo mejor tú simplemente con cualquier editor el editor más sencillo ya puedes empezar a programar ya puedes hacer tu programita y eres más feliz que unas pascuas o a lo mejor necesitas determinados complementos de verdad que para empezar a programar no necesitas nada simplemente quiero decir para empezar a programar en python no necesitas absolutamente nada necesitas evidentemente tener python y algún sitio donde escribir pero con esas dos cosas ya puedes hacer tu primer programita tu primer programita en python tu primer hola mundo y lanzarlo y seguro que va a funcionar pero y si quieres algo más elaborado si quieres herramientas que te ayuden a escribir un buen código que herramientas que te digan dónde te estás equivocando al escribir el código que te ayuden a documentar ese código que te ayuden a formatear ese código que te ayuden con el control de versiones que te ayuden con la documentación si necesitas y la depuración si necesitas todo eso pues a lo mejor algo más que un blog de notas vas a necesitar y en este sentido pues yo te ofrezco estas dos opciones y te traigo estas dos opciones que son completamente distintas como te decía anteriormente una opción es una opción gráfica y otra opción es una opción de terminal la opción gráfica puedes decir bueno pues aquí a lo mejor luego necesito la parte del terminal porque me encuentro más cómodo con lo en el terminal y en neobim pues casi tres cuartos de lo mismo porque aunque neobim se ejecuta en un terminal o lo puedes ejecutar en un terminal también necesitas recurrir al terminal para hacer determinadas operaciones con lo cual bueno aquí la cosa es un poco así así voy directo al turno voy a empezar a comparar una cosa con la otra y voy a ir mezclándolo con mi propia con mi propia experiencia en estas dos situaciones y empiezo por lo más básico que es la instalación y la gestión de ambas herramientas respecto a la instalación ten en cuenta que pie chart es una herramienta una aplicación que es una aplicación gráfica con lo cual es muy fácil de instalar en entornos de programación perdón en entornos de escritorio como pueden ser windows linux o macos donde simplemente es bajarte de los desarrolladores los paquetes necesarios lo instalas y empiezas a programar y además así en el caso de neobim es un poco más complicado vas a depender casi del sistema operativo en el que estés utilizando para que la cosa sea más fácil o más compleja siempre puedes descargar un paquete que te permita ejecutarlo ya sea en windows linux o macos pero ya es un poco digamos más complejo hacerlo en el caso de neobim y desde luego ya sea en ubuntu en debian o en arch linux o en manjaro la instalación es súper sencilla porque simplemente abres un terminal ejecutas la el gestor de paquete que quieras y ya lo tienes instalado pero ya ves que es un poco distinto si desde luego estás acostumbrado al uso de terminal pues bueno esto no va a representar ningún problema para ti pero si no estás tan acostumbrado pues bueno pues ya vamos empezando a encontrar digamos pequeños escollos pequeños pequeñas chinas en los zapatos respecto al siguiente paso que es una vez ya lo tienes instalado cuánto tiempo tardas en empezar a programar con python en el caso de pachar básicamente es inmediato prácticamente desde el principio puedes empezar a programar yo no le instalo prácticamente en ningún complemento bueno miento sí que le instalo un par de complementos le instalo algunos analizadores sintácticos de código y también le instalo un complemento que se llama o sea un complemento para emular los modos de bim en pachar porque a mí me gusta programar así me he acostumbrado he aprendido a programar utilizando los modos de programación los modos de edición de de neobim y bueno de bim y son mucho más productivo y más cómodo y en el caso eso en el caso de pachar en el caso de neobim comida ya vienen integrados pues no tengo que hacer gran cosa esos son los complementos que tengo que instalar para empezar a trabajar de una manera eficiente con pachar en el caso de neobim la cosa cambia sustancialmente si puedes empezar a programar pero claro ni tienes analizadores sintéticos de código ni tienes sintácticos estoy diciendo sintácticos y si quiere decir estáticos bueno no tienes analizadores estáticos de código no tienes herramientas y ayudas necesarias no tienes te faltan muchas herramientas necesarias es más si bien en neobim puedes instalar complementos a las bravas en general la recomendación es que instales un gestor de complementos para instalar complementos es decir hasta el gestor de complementos es un complemento con lo cual ya empezamos ahí para poder empezar a instalar los complementos que necesitas para programar de una manera solvente con neobim vas a instalar o vas a necesitar instalar un primer gestor de complementos y a partir de ahí suma y sigue vas a necesitar un gestor de complementos perdón un complemento para el autocompletado vas a necesitar un gestor de complementos para el análisis sintáctico de el análisis estático madre mía con el sintáctico el análisis estático de código vas a necesitar un complemento para depurar y cuando te digo un complemento estoy hablando de varios complementos tan es así que como te decía anteriormente he tenido que instalar un complemento para gestionar todos los atajos de teclado porque si necesitas tener alguna manera relativamente sencilla para concentrar todos estos atajos de teclado y que te sea más fácil trabajar con ellos como ves ya las cosas se van complicando de empezar a programar inmediatamente con piechart has pasado a empezar a programar después de un tiempo y como te digo todo depende de la personalización que quieres hacer si quieres personalizar hasta cada uno de los atajos de teclado te puede pasar como a mí que en un momento determinado pues me he encontrado con invertir dos tres cuatro horas en personalizar todos esos atajos de teclado y eso al final quieras que no pues se convierte en un poco tedioso y básicamente es lo que me ha dado motivo a este episodio del podcast no te lo quiero decir bueno sigo a más a más con respecto a las ayudas del desarrollo evidentemente vas a necesitar determinadas herramientas que te van a facilitar la gestión de tu código no solamente escribir código sino gestionar ese código es decir un control de versiones no solamente un control de versiones sino también un formateado de todo ese código que estás escribiendo no solamente esto también vas a necesitar herramientas que te ayuden a documentar el código si es que vas a seguir unas buenas prácticas con lo cual todo esto que en piechart por defecto ya lo tienes y lo puedes suplementar a más en el caso de neobim pues no lo tienes y lo tienes que ir instalando poco a poco que también te tengo que decir puedes encontrar a lo largo y ancho internet miles de personas que te dicen exactamente qué complementos necesitas para empezar a trabajar con neobim también te tengo que decir otra cosa y es que si bien hay miles de personas como neobim está avanzando a una velocidad de vértigo es muy probable que te encuentres muchos de esos vídeos o muchos de esos audios o muchos de esos documentos que ya estén completamente obsoletos y necesites darle una vuelta completa así que ojito con esto y ahora voy paso a paso uno detrás de otro empezando por el autocompletado para mí el autocompletado es vital necesito de que me ayude en la generación de ese código con el autocompletado necesito que me diga por ejemplo una determinada una determinada clase que propiedades tiene que métodos tiene no solamente eso necesito que cuando lo estoy escribiendo que si él detecta que los las clases pues que él me ayude a escribirlo eso en el caso de pancha viene por defecto en el caso de neobim lo tienes que instalar existen diferentes herramientas que permiten esto del autocompletado yo te remito a mis dos files en mis dos files estoy utilizando leite que es un gestor de complementos relativamente sencillo y ahí te pongo exactamente como lo tienes que hacer pero lo tienes que instalar el autocompletado no viene por defecto así que otro punto en a tener en cuenta los siguientes son los analizadores sintácticos otra vez los analizadores estáticos de código con los analizadores estáticos de código en el caso de neobim no vas a encontrar ninguno no tienes ninguno o sea no tienes ninguno instalado yo he utilizado una un complemento que se llama mason que lo que te permite es pues no solamente instalar analizadores estáticos de código sino que además te permite instalar depuradores te permite instalar formateadores y esto es relativamente sencillo dependiendo del lenguaje de programación que hay más por ejemplo analizadores estáticos de código o menos pero puedes instalar todos los que quieras y de una manera muy sencilla es más mucho de las complementos y muchos de las herramientas que puedes encontrar en neobim son herramientas que también vas a poder encontrar en visual studio code o sea que ya ves que hay una pequeña simbiosis entre los distintos desarrolladores con independencia del lenguaje de programación que es perdón del entorno de programación que estés utilizando porque con el protocolo del lenguaje pues las cosas ha sido prácticamente transversal lo mismo que puedes utilizar en visual studio code ya lo puedes utilizar en pie chart y esto ayuda muchísimo pero no te olvides lo tienes que instalar y luego otra de las piezas fundamentales es el control de versiones hoy en día es prácticamente inconcebible escribir código sin que esté versionado sin que tengas un control de versiones detrás esto en el caso de pie chart de nuevo viene instalado por defecto además tiene herramientas fantásticas que te van a permitir gestionar que te van a permitir trabajar con ese control de versiones de una manera sencilla estoy hablando siempre de git porque actualmente es el digamos el sistema de control de versiones de facto yo creo que hoy en día el que no utiliza git pues es prácticamente residual que no digo que no sea el mejor ni nada simplemente me remito a los hechos de nuevo en el caso de neobim estamos en las mismas tienes que utilizar o tienes que instalar diferentes complementos para poder utilizarlo aquí son más incluso para que te muestre aquellas partes del código que están versionadas y aquellas partes del código que no o aquellas partes del código que están que han modificado esto también lo tienes que instalar tienes que instalar un complemento que te permita trabajar con él y más allá por ejemplo en el caso de linux yo estoy utilizando una herramienta que se llama lazy git que te permite precisamente esto te permite trabajar con control de versiones te permite de una manera relativamente sencilla y visual saber qué archivos están ya versionados que otros archivos no están versionados y así sucesivamente y por último el tema de la depuración en el caso de la depuración igual que te decía anteriormente en el caso de pychart está todo de la mano es muy sencillo porque viene ya de caja no tienes que hacer nada en el caso de python pues la cosa es más compleja tienes que instalar no solamente la herramienta que vas a utilizar para depurar sino que tienes que instalar otros complementos que te ayuden la depuración llegados a este punto dirás ostras pues está claro para echar bueno está claro hasta cierto punto para echar tiene todas las ventajas que has podido ver hasta el momento pero también tienes que pensar que con neobim vas a conseguir una mayor personalización de tu entorno de trabajo vas a personalizar hasta el último detalle vas a poder personalizar hasta los atajos de teclado que te van a permitir ser mucho más productivo con lo cual la cosa no está así de la misma manera para utilizar el terminal también tienes otro otro problemilla en el caso de pychart viene por defecto en el caso de neobim si bien viene por defecto tienes que instalar un complemento para que te sea más sencillo trabajar ya ves que aquí la cosa está bastante peleona lo que está claro es que con neobim el consumo de recursos se adapta exactamente a lo que tú instales si vas a instalar tres analizadores estáticos de código pues vas a tener ese consumo si en pychart pues tienes lo que tienes pychart como bien sabes y si no te lo acabo de decir pychart utiliza java con lo cual ahí ya tienes un consumo de recursos utilizas una interfaz gráfica con lo cual tienes otro consumo de recursos y luego la personalización pues es la que es aquí es que puedes definir exactamente qué es lo que quieres como lo quieres puedes definir tus propias plantillas puedes crear tus propios complementos lo tienes puedes hacerlo todo perfectamente a tu medida así que bueno dependiendo de si estás acostumbrado a terminar probablemente neobim y si ya manejas bim se adapte mejora tus necesidades y a lo mejor pychart es la otra solución y yo que te recomiendo bueno yo te recomendaría que hicieras la siguiente cosa es que escribas un pequeño programa una pequeña aplicación en python y la hagas tanto en neobim como en pychart como en visual studio code como en la herramienta que quieras pero así instalas por ejemplo visual studio code o instalas paichart o instalas neobim y escribes un hola mundo lo que tú quieras si tardas más de 10 minutos en instalar la aplicación y escribir el programa ejecutar el programa corregir los errores que hayas hecho y que aquello funcione correctamente si tardas más de 10 minutos esa aplicación no es para ti ya te lo digo a lo mejor en un futuro sí pero hoy por hoy no es para ti si tardas menos de 10 minutos pues quédate con esa y con la otra que han tardado menos de 10 minutos y empieza a trabajar con ellas y ve compara una con la otra a ver cuál de las dos te resulta más atractiva así de sencillo esto es lo que yo te recomiendo que hagas pero lo más importante y esto ya lo he comentado tanto para las notas como para todas las cosas que vengo comentando habitualmente lo más importante es que escribas código no importa que estés utilizando neobim el blog de notas visual studio code pychart lo que quieras no importa nada como mejor desarrollas código es desarrollando código como mejor aprendes a escribir código es aprendiendo es escribiendo código cualquier otra cosa que te quiera decir cualquier otra cosa que te quieran vender nada olvídate empieza y tú poco a poco ya irás migrando a aquellas herramientas no inviertas tiempo en la herramienta invierte tiempo en lo que quieres hacer no inviertas tiempo en tu entorno de desarrollo invierte tiempo en lo que quieres hacer en lo que quieres programar no inviertas tiempo en tu entorno de escritorio invierte tiempo en trabajar con tu entorno de escritorio y aquí me estoy echando piedras sobre mi propio tejado estoy diciendo que lo que yo hago es precisamente lo contrario bueno hasta cierto punto porque yo también te estoy enseñando no te estoy mostrando cómo puedes programar cómo puedes utilizar neobim y sobre todo estoy utilizando neobim neobim hasta sus últimas consecuencias estoy definiendo todo lo que quiero utilizar y en ese proceso lo paso bien también como cuando escribo programas con lo cual tienes que pensar exactamente qué es lo que quieres hacer y hacerlo y nada más espero que te haya servido de algo espero que haya sacado tus propias conclusiones y que tengas una idea si quieres que te hable sobre otro entorno de programación pues me lo dices si quieres que compare visual studio code con pie chart me lo dices pero también estoy muy interesado en otra cosa en que me digas cuál es el entorno de programación que estás utilizando y por qué por qué piensas que tu entorno de programación es mejor que el que utilizo yo por ejemplo o por qué me recomendarías que utilice otro entorno de programación me interesa saberlo me interesa saberlo porque siempre me encuentro que se aprende siempre hay alguien que te dice has probado esto y ostras por ejemplo en un último vídeo perdón en un último podcast hablando sobre que había tenido problemas con new pipe alguien me comentó ostras has probado la nueva versión a mí me funciona fantástica y he probado la nueva versión y ostras es que va maravillosamente bien así que si me cuentas tu experiencia mejor para mí y para todos y nada más espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast espero que lo hayas disfrutado tanto como lo he disfrutado yo acuérdate de dejarme una valoración en ebooks apple podcast para dar a conocer más este podcast y nada más recordarte que este es un podcast de la fantástica y maravillosa red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con neobim y piechart mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego y y y y y y y y y ¡Halo!